El salón de plenos del Palacio de los Gobernadores acogerá a partir de la una de la tarde de hoy su capilla ardiente y la misa se llevará a cabo mañana miércoles en la parroquia de Santa María la Coronada, tras lo que se procederá a su entierro en el cementerio de San Miguel. El alcalde ha señalado que Canela de San Roque paseó su arte, el nombre del municipio por todo el mundo, logrando la admiración de los aficionados al flamenco. Su fallecimiento supone un gran revés para la cultura sanroqueña y es justo que desde el ayuntamiento se le rinda el tributo que se merece mediante la capilla ardiente en el Palacio de los Gobernadores. Así todas las personas que lo deseen podrán dar su último homenaje a esta gran figura del cante y también el pésame a sus familiares y amigos. El primer edil ha aprovechado la ocasión para mostrar también sus condolencias de manera pública, un pesar que trasladará más tarde a su familia. La teniente de alcalde, delegada de Cultura, Dolores Marchena, señaló que hace unos días mostraron su preocupación por el delicado estado de salud del gran cantaor sanroqueño que ha desembocado en este fallecimiento que todos sentimos con mucho pesar. Canela de San Roque ha sido una figura destacable para la cultura del municipio y siempre será un grande del flamenco. Descanse en paz, manifestó la edil. Alejandro Segovia Camacho, cantaor gitano, era más conocido en el mundo artístico por Canela de San Roque. Nació en San Roque en el año 1947. Pertenece a la familia de Perico Montoya y los Jarrito. Era de una raza cantaora de pura sangre. Cantaor con una larga trayectoria a sus espaldas. Importante destacar los primeros premios en Mairena, Anglada, Loja, San Fernando, Morón, Melón de Oro, Palma de Plata, etc. Su escuela se inclina sobre todo por la de Antonio Mairena, aunque su personalidad flamenca era de un gran poderío. Fiel a su propia, entereza las raíces del puro cante andaluz. Hacía transmitir con verdadera emoción los cantes, desgarrando toda su entereza. Se le ha considerado cantaor de una nueva era y generación única para nuestro flamenco actual. Realizó grabaciones como la que hizo en directo en la sala juglar de la Papiés, acompañado a la guitarra por Curro de Jerez, sobre todo la más importante, la del puro y hondo de televisión. Muy solicitado en Peñas Flamencas, donde ha actuado por toda la geografía española y también en otros países.